Bueno, bien, me ha encantado la obra de Tic-Tac Teatro, el poder del amor y de pedir perdón, Power, ¿eh? ¡Jolín, qué bonito, me ha encantado! ¡Hola a todos! Vamos a ver. A ver, José Mari, no hemos podido solucionar dentro nuestras diferencias, pero aquí hay que enzanjar esto ya. Sí. Sí, la presentadora de esta muestra de teatro soy yo. ¿Por qué? Porque yo llevo 18 años presentándola, porque yo tengo toda la experiencia, porque yo tengo el carisma y porque yo lo valgo. Pues yo no lo creo. Yo creo que debo ser yo, porque yo soy más gracioso, porque yo soy más joven, porque yo tengo un yo-yo y porque yo soy más grande. Bueno, más grande si quieres. ¿Has visto? Bueno, sí, pero eso no son cualidades necesarias para presentar la muestra. Tienes que tener más cosas. ¿Y qué cualidades serían? Pues bueno, aquí tengo yo una chica pues con un recurso para hacer cualquier cosa que tú me pidas. ¿Cualquier cosa? Sí. Tengo una idea. ¿Por qué no hacemos una prueba? Vamos a hacer como un ensayo general. Imagínate que tienes que presentarle a este público al gran David Isba. ¿David Isba está aquí? Imagínate que está aquí atrás. ¿No está? No está, pero imagínatelo. Bueno, me lo imagino, me lo imagino. Vale, vale, vale. Y ahora, preséntalo. Bien, un reto. Voy a presentar a David Isba. Música, por favor. Damas y caballeros, desde la cuna de Andalucía, con mucho talento y simpatía, vino de Operación Triunfo y ha seguido triunfando cada año y ya tiene todas las tablas necesarias para presentar en este gran teatro de Auditorio de Ceuta, al gran David Isba. Bueno. Bueno, bueno. No ha estado mal. Bueno, es verdad. No ha estado mal. Bueno, puedo hacerlo mejor, pero, en fin. Bueno, pero ¿tú qué? José Mari. ¿Yo qué? Tú demuestra aquí algo, ¿no? Yo lo que tú quieras. Pues presenta a la banda municipal de Ceuta. ¿A la banda de música? Claro. Ahora mismo. Venga. Pon música. Vamos. Buenas tardes, querido público, damas y caballeros, señoras y señores. Detrás de este telón tenemos a la gran banda de música Ciudad de Ceuta, para haceros los honores con trompetas y tambores. Sí. Tengo que reconocer que no te sobra gracia. Tiene bastante. Sí, sí, sí. Y, bueno, pero hay que también dar lo suyo al público. Sí. No solo presentar a las estrellas. Hay que dar lo suyo al público. Y para eso yo puedo hacerlo cantando. ¿Tú puedes? Bueno, puedo imitarte. Pues lo voy a hacer. Canta tú, a ver cómo lo haces. Sí. No es mi fuerte, pero yo voy a cantar, ¿vale? Y voy a recordar a mi querida Lina Morgan, que decía, agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. Lo he llamado a mi querida Lina Morgan, que decía, agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. Lo he hecho más o menos igual que tú. Uy, por favor. Bueno, José Mari, sí que es verdad que por lo menos me río. Sí, lo he hecho así de mal. Es que yo... No, no, y si es verdad que por lo menos tú tienes esa experiencia en los hartos de escenario, ¿verdad? Pues presenta tú. No, no, presenta tú. No, no, tú lo has hecho mejor. Presenta tú. No, no, tú, 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 por favor. No, 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 por favor, tú. Venga, venga, José Mari, venga, que están ya esperando. ¿Y por qué no lo hacemos los dos? Oye, creo que es una buena solución. Yo creo que con tus cosas las mías, si nos ponemos de acuerdo, porque hablando se entiende la gente. ¿Y un conflicto se soluciona si ambas partes quieren buscar la solución? Presentamos los dos. Ole. Eso es. Pues ya está. Yo creo que podemos presentar los dos. Pero ya porque están esperando. Vale, pues ahora, señoras y señores, os dejamos con lo más importante, con un reino diferente. Del colegio Vicente Alexandre. Muchas gracias. Por allí. Hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, existían dos reinos que vivían muy cerca. El reino del norte y el reino del sur. Del reino del norte... Todo era felicidad y sus habitantes siempre estaban contentos, viviendo así, en plena armonía. Mientras, en el reino del sur... Los habitantes siempre estaban de mal humor y nunca tenían ganas de hacer nada. Todas las mañanas se reunían en la plaza principal que unía ambos reinos. El reino del norte tenía un tesoro muy valioso. Los habitantes del reino del sur creían que en esa felicidad que tenían era gracias al preciado tesoro. Por eso, urdieron un gran plan. Mejor será que lo vean, querido público. Abran bien los ojos porque comienza la función. Más bonitas de hoy, ¿habéis hoy dos pajaritos? Han perdido nuestro encuentro, como todas las mañanas. Sí, no pensaba de cantar. Ha sido precioso. Pero hoy ha sido distinto, persigan, que habían hecho una colografía en el vuelo. Es verdad, vamos, tienes a las latas más altas. Pero desde el año está listo. ¡Bien! ¡Vamos, niñas, no cobrar! Tened cuidado. Dejadme a mí la primera. No, hoy es lunes y los lunes me tocan. No discutáis por el sitio. Tendremos pastelitos para todas. ¡Es que más deliciosa será la primera! ¡Pastelitos! ¡Pastelitos! Habrá para todos de muchos colores. Ya se nos prepara dulces sabores. Aromas traídos de alejandría. Que nos aprenderán a todos... ¡La alegría! ¡Bien! ¡Magnífico! Querido rey, que son pastelitos tan deliciosos. ¿No? Muchas gracias. ¿Le ocurre algo? Está usted como trinco. Ando preocupado porque veo que les pasa algo a los habitantes de ahí en el sur. Y no sé qué puede ser. ¿Podemos comer un pastelito más? ¡Tengo los azos! ¡Ya tenéis uno! Si coméis más, no tendréis ganas de inmortal. Y hoy es un día muy especial. ¡Sí! Tío, y es el día que celebramos el aniversario de los dos reyes. ¡Es de las que me había olvidado! ¡Venga, vamos a prepararnos! ¿Habrá una fiesta? ¡Sí! Y baile. ¡También! ¡Cocineros! ¡Sí, reina! ¡Preparad una gran comida para la celebración! ¡Eseguida! ¡Vamos! Estoy preocupado. ¡Ay, no hay preocupaciones! ¡Vamos a preparar los mejores platos de toda la comarca! ¡Meclemos todos los ingredientes y saldrán los quichitos! ¡Va a ser un día increíble! ¡Celebraremos el aniversario de nuestro reino! ¡Vamos a la obra! ¡No nos podemos demorar! ¡Vamos! ¡Vamos! La cocinera miró bien y entonces decidió decirsele a las reinas y a las princesas lo que pretendían hacer en el reino de la ciudad. Con que esas tenemos más felicidad, se lo dirán las reinas. Algo tendremos que hacer. ¿Estás seguro de lo que has seguido? ¡No te lo estarás inventando! ¡Y los engañas te llevaremos al caraboso! ¡Y nadie nos saldrá! ¡Dejate hablar! ¡Le estoy satosigando! ¡Es sí que es verdad! ¡Lo he oído muy bien! ¡Vamos a hacer una fiesta! ¡Y nosotros no! ¡Cabalados! ¡Ya os dije que tienen un tesoro! ¡Y eso hace que ellos estén felices y hagan cosas! ¡Está chichado! ¡No puede ser! ¡Si le quitamos el tesoro ya nos tendrás felicidad! ¡Y entonces lo tendremos nosotros! ¡Bien besado! ¡Caballeros! ¡Sí, reina! ¡Y tanto es el tesoro, reina del norte! ¡El tesoro! ¡Sí, el tesoro! ¡Eso no va a ser nada fácil! ¡El castillo siempre está en todo! ¡Y nunca dejan el tesoro solo! ¡Eso es cierto! ¡Además, ¿alguien alguna vez ha visto el tesoro? ¡Yo nunca! ¿Y tú? ¡Yo tampoco! ¡Y yo! ¡Pues en alguna no tendrás que estar! ¡Pero existe el tesoro! ¡Claro! ¿Cómo no va a existir? ¡Menudo desastre! ¡Ya que se va al mar! ¡A callar! A ver, es cierto que siempre están todos juntos y que será difícil entrar en el castillo pero ¿nos habéis dado cuenta de una cosa muy importante? ¡Sí! ¡Porque reina del norte no tiene ni guerreras ni caballeros! ¡Es verdad! ¡Será fácil entrar! ¡El tesoro se lo quitaremos! ¡Y tres te quedarán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mucha suerte, caballeros! ¡Encontré el tesoro! ¡Y cuando lo encontré, mataremos una gran fiesta! ¡Nosotros! ¡Ve tú al primero, que eres más alto! ¡Yo sí, claro! ¡Fuerte, tú andas! ¿Y por qué tengo que ser yo? ¡A mí no me miréis! ¡Pará! ¡Tengo una idea mejor! ¡Guau! ¡Vaya la cocinera! ¡Yo! ¡Sí, tú! ¡Porque tengo que ir yo! ¡Los habitantes del reino del norte van a la casa a comprar un producto para la comida y... ¡A mí no me miras! 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 El plan estaba hecho. La cocinera del reino del sur tenía que cambiar la bolsa de azúcar que comprase los cocineros del norte, sin que se diesen cuenta. Por otra bolsa de azúcar encantada. Sí, cuando se comiesen los pasteles, todos caerían en un corto sueño, justo el tiempo necesario para coger el tesoro y marcharse. ¡A mí no me miras! ¡A mí no me miras! ¡Qué bonito está todo! ¡Queridos cocineros, habéis hecho un trabajo magnífico! ¡Qué bonito está todo y con muchos detalles! ¡Mmm! ¡Qué bien huele y qué colores! ¡Muchas gracias! ¡De nada! La otra barra es que me está entrando mucha hambre. No, aún no, que queda poco para que empecemos. ¿Cuánto queda? Yo me estoy pensando solo en la tripa. No seas impaciente. ¡Hay que poner el tesoro en el centro! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Por el tesoro! ¡Por el tesoro! Cuando se desmayaron los habitantes del Reino del Norte, los caballeros del Reino del Sur aprovecharon para entrar y llevarse el tesoro y así tener la felicidad que tanto ansiaban. Taban con muy poco tiempo. El efecto de los polvos mágicos pronto se esfumaría. Están profundamente dormidos. ¿Se van a levantar? ¿Por ahora no? Sí, claro, por ahora no. Pero hay que darse prisa. El hechizo duró muy poco. ¡Támonos aquí! Como no cojamos el tesoro, saldremos vivos de la plaza. ¡Ahora no! ¡Vamos! ¡A los demás, vosotros! ¡Bien! ¡Ya la tenemos! ¡Por fin! ¡Ahora toca abrirlo y ver qué hay dentro! ¡Venga, no hay tiempo que demorar! ¡Qué nervio! El hechizo dura muy poco y muy pronto se despertará. ¡Abridlo! ¡A un momento! ¡¿Qué?! ¿Y dentro hay algo malo? ¿Cómo va a haber algo malo? ¡Eso no es posible! ¡Yo lo hablo ya! Los habitantes del Reino del Norte... ¡¿Qué?! ¡Esta es la piscina! Menudo chasco se habían llevado. Dentro del tesoro no había ni oro ni pócimas mágicas. Solo había deseos de amor y felicidad. Los habitantes del Reino del Norte escribían, los guardaban como un tesoro para trabajarlos y que se convirtieran en realidad. Los habitantes del Reino del Sur pidieron perdón y fueron perdonados. Aprendieron una gran lección. La felicidad no se encuentra en tesoros, sino dentro de nuestro corazón. Y colorín colorado... ¡Este es el brazo que ha acabado! ¡Este es el brazo que ha acabado! ¡Si hay algo malo! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Que tal! ¡Bien! Muy bien. Bueno, hasta aquí ha sido la primera etapa de la decimooctava muestra de teatro. Entonces, gracias por quedarse hasta el final, que ahora viene la entrega, ¿vale? Del reconocimiento tan maravilloso que se le están haciendo a estas personitas, porque no vea qué bien lo han hecho, ¿vale? Lo han hecho genial. Sí, José María. Vamos, lo han hecho, lo han bordado. Estos pequeños son unos artistas. Y además, fíjate, van a aprenderse esos textos, que yo no me aprendo un texto de eso ni me vamos ni de risa. Bien. Entonces, queremos llamar para, bueno, que se levante el telón primero, que veamos a la artista, claro, perdón, perdón. Levantamos el telón y le damos un fuerte aplauso al Colegio Vicente Alisández. ¡Muy bien! Olga Martí, directora, que ya conocéis, María Jesús García como tutora del cole. Y la entrega de premio lo van a hacer Teresa Chamorro y Cristina Roda, ¿no? ¿Sí? Un aplauso para ellas también, como representantes de la Consejería de Educación y Cultura y Mujer. ¡Habéis hecho muy bien! Los tesoros. ¿Qué mérito tenéis, eh? Hay que tener mucho valor, eh. Nosotros lo sabemos, hay que tener mucho valor para subirse aquí, eh, y hacer lo que ellos hacen. ¡Otro aplauso! Muchas gracias, chicos. Gracias, Olga. Muy bien. Y ahora se van los últimos y llegan los primeros, como en el reino de los cielos. A ver. Era la muestra de la reina especial de Tic-Tac Teatro. Otro aplauso fuerte para ellos. Ya van con sus bolsitas de regalos. Eso es un regalito. Y otra vez recibe nuestro premio, este diploma maravilloso, pues Olga Marti, cómo no. Sí, sí, sí. Se lo merece. Una foto de recuerdo. Muy bien. Espera, espera. Yo nunca he sido fruta. Ok, foto buena. Por Facebook. Muchas gracias. Adiós. Muy bien. Choca, choca, choca. Muy bien. Bueno, gracias, chicos. También tenemos que dar las gracias al equipo humano que hace posible esta muestra de teatro, a la gente de iluminación y sonido, a las azafatas, ¿vale? Por supuesto, a todo el personal de la Consejería de Educación y Cultura y también, José Mari, como no, nuestros compañeros. A nuestro equipo de monitores, que sin ellos no sería nada posible, que están entreteniendo a los más pequeños en esos momentos de nervios atrás en Camerino. Sí, un aplauso. Sí, un aplauso para los compañeros. Ana, Ana, Aurea, Chiquitito, y nos falta Belén, ¿no? Muchas gracias por venir. Y a vosotros, por supuesto, sin vosotros no hubiera sido posible. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias. Por venir. Ni, 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 ni.